Bueno, mi nombre es Miguel Cafa, soy de acá de Rosario y bueno, lo que me pasó es que en un momento, a principios de septiembre de este año, empecé con un dolor de cabeza, cosa que no me pasaba nunca, que se fue agravando, digamos, fue haciéndose cada vez más intensivo, lo que, bueno, me obligó a hacer controles y estudios. El diagnóstico fue un tumor cerebral, siempre cuando a uno le hablan de una operación en la cabeza, el primer miedo que tiene es a después de la operación. Yo no tenía problemas con la operación porque obviamente desde el diagnóstico, lo primero que yo quería, por lo menos, era que me operaran para que me sacaran lo que tenía. El tumor. Pero sí tenía alguna duda de cómo iba a hacer el después. Bueno, tuve la entrevista con Ignacio, él me explicó en qué consistía la cirugía y lo primero que me llamó la atención es que iba a ser despierta. Una cosa que yo no conocía, la verdad, y bueno, me llamó mucho la atención. Siempre el anestesista me comentó lo que iba a pasar, me decía, bueno, ahora te llevo despierto por tal razón. Cuando estaba ahí en la sala me dijo, bueno, ahora te vamos a dormir por tal razón y dentro de un tiempo, no sé cuánto, te vamos a despertar para empezar a hacer los controles. Y así pasó. O sea, en un momento sentí que me llamaban, Miguel, Miguel, me desperté y estaba ahí la misma profesional que me hizo la evaluación, donde me empezó a mostrar dibujos, yo tenía que decirle lo que veía. Hasta donde sé, no me equivoqué en ninguno. Y bueno, se escuchaba que atrás mío estaban los doctores que le decían, preguntá tal cosa, preguntá tal otra. Cuando se terminó esa evaluación, porque se terminó, porque estaban conformes con lo que habían escuchado, el mismo anestesista me dijo, bueno, ahora te voy a dormir de nuevo y cuando te despiertes ya terminamos. Así que para mí eso es impecable porque, digamos, te da una tranquilidad, a mí me da una tranquilidad, a lo mejor a otra gente no, pero a mí me dio una tranquilidad bárbara. El procedimiento consiste en diferentes etapas, las cuales se intercalan entre el paciente en un estado de sedación con un estado de vigilia en el cual el paciente interacciona con nosotros. En el caso de Miguel, con Silvina fuimos interaccionando con él. Silvina le iba mostrando diferentes imágenes, haciendo que él las vaya nominando. Estos test se abordan durante la cirugía y analizamos las respuestas o la calidad de respuesta para ver si el neurocirujano, mientras lo está abordando, se están viendo afectadas las áreas elocuentes. Llamamos áreas elocuentes a las áreas funcionales más importantes en la intervención quirúrgica, que pueden ser la visión, el movimiento y fundamentalmente el lenguaje. Jamás tuve un dolor, nunca, no sentí nada, ni acá, ni en mi casa, ni hasta ahora. Todavía no hace un mes que me operaron y la verdad que la recuperación fue fantástica.